¿Qué es la frustración de no poder hacer todo lo que a mí me gustaría? Me llevó a luchar por un proyecto que sí que pudiera ofrecer a otras personas esa libertad creativa que yo no encontraba en el diseño de interiores. Entonces, bueno, de ahí salió la idea de crear un proyecto con una aplicación que tuviera una aplicación sencilla y eso el sector de estilo permitía mediante el diseño de camisetas y bueno, la idea inicial del proyecto era esa, colaborar con jóvenes diseñadores y que el formato de expresión fuera en las camisetas. Entramos a formar parte del semillero Ideas que es una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza para generar nuevas empresas y bueno, eso la verdad que fue un impulso muy importante dentro del proyecto que ha sido una parte fundamental porque durante seis meses recibimos una formación. Al ser un producto muy novedoso, bueno, tiene una parte buena y la parte mala. La parte buena que al ser un producto muy novedoso hemos tenido en general una buena aceptación pero sí que la parte mala que es que hay gente que le cuesta entenderlo. Al iniciar la aplicación, enfocar sobre esos códigos que llevan las camisetas y en directo puedes visualizar elementos en 3D que te salen en la pantalla y bueno, puedes interactuar con ellos ya que se pueden tomar fotos y la idea es que la gente se tome fotos con los elementos en 3D que te aparecen en la pantalla y las pueda compartir en las redes sociales. Desde el principio planteamos nuestro medio de difusión en las redes sociales e internet a ser un producto, como bien dices, tecnológico encajado a la perfección con este tipo de medios y desde un primer momento lo planteamos de esa forma que las redes sociales fueran nuestro principal canal de distribución. Ahora estamos en Puerto Venecia con una tienda temporal, una pop-up store llegamos desde octubre y en principio vamos a continuar hasta el mes de enero y lo bueno de tener nosotros una venta al público directo es que podemos explicar en personal proyecto que al final, como hablábamos antes es lo más interesante ya que a ciertas personas es complicado que lleguen a entender el producto y bueno, al ser una cosa muy visual es necesaria una breve explicación y que lo puedan ver en directo. El valor diferencial de nuestra marca de ropa está claro que está en la tecnología y la tecnología es una disciplina que rápidamente caduca entonces pues bueno, la innovación va a seguir en materia tecnológica así que tenemos nuevos desarrollos tecnológicos pensados y bueno, vamos a seguir trabajando poco a poco y la idea es esa, seguir innovando en tecnología e ir ofreciendo nuevas experiencias a los usuarios que es nuestro valor diferencial y es por lo que hemos apostado es lo que nos está dando resultados que es la parte por la que nos diferenciamos del resto de producto y vamos a seguir en ese sentido.